Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval. Sí, mamá. Eh, hija, no somos hermanas, gracias. Oigan, hoy tenemos un episodio jucoso. Controversial. Controversial, se llama matrimonio y divorcio, que mi mamá tiene como siete matrimonios. Yo no tengo siete matrimonios, santísimo, tengo dos. Bueno, pero los que no saben, los que no saben, ustedes saben que Valeria, ya se casó, ya se divorció. Veinticinco años y un divorcio. Santísimo, hija, de verdad. Mamá, tú me dejaste. Sí, pero yo la dejé pensando que iba a durar un poquito más. Yo decía, yo me caso así y mamá me deja, y mamá me dejó, entonces yo me casé. Usted me dijo, mamá, tenemos que hablar, pero necesitamos hablar de mujer a mujer. ¿Dije eso? En la cocina de mi casa. Entonces yo dije, bueno, tengo que escuchar a esta mujer que me está hablando. Con veinte añitos, diecinueve. Me voy a casar. Nos queremos casar porque queremos estar en el mismo país, queremos estar juntos, ta, 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 ta. Es una oportunidad para mí, puedo ir, puedo empezar a trabajar, puedo hacer otras cosas, puedo repasar el inglés. Exacto. Entonces yo le dije, bueno, pues casi así. Yo le di permiso de una. O sea, a mí lo que me sorprendió en mi decisión, que es algo que siempre cuento, es como mi familia en especial, como bueno, mi mamá y mi abuela, mi padrastro, bueno, mi papá, digamos, como estas cuatro personas que de pronto son las que siempre me dan como ese veredicto de muchas cosas importantes en mi vida. Las cuatro como que pensaban igual que yo y lo aceptaron. Entonces siento que a raíz de eso como que yo decía como guau, o sea, como que esto tiene que pasar y como que lo voy a hacer. Obviamente contextualizando un pedo que veo para la gente que no sabe de mi historia. Era un novio con el que yo estaba, digamos, a distancia porque él vivía en Estados Unidos, yo vivía en muchos lugares en ese momento. Y llegó un punto, pues, que ya queríamos hacer seria la relación y fue como, bueno, tenemos que estar en un lugar. Yo soy súper flow Colombia y yo quería que él se viniera a Colombia y como yo volverme a Colombia y que estábamos los dos en Colombia. Y él como que me dijo, no, o sea, deberíamos mejor venirnos a Estados Unidos. Yo estaba estudiando, pero digamos que todavía me podía como volver a empezar. Él justo se estaba graduando de la universidad. Entonces era como que se iba a graduar como en un mes. Entonces era como yo tengo ya mi futuro acá, más bien tu 20. Y digamos que nació como todo ese American Dream de vete a Estados Unidos, que yo no era tan de ese sueño. O sea, cero. Yo soy súper chuchumbiana. Sí, pero tal vez todos los cuatro adultos que aprobamos por el lado tuyo. El Congreso. Sabíamos que era una gran oportunidad, no solamente de crecimiento profesional, sino también de crecimiento personal, porque ella siempre había sido la bebé, pues, de todos. La bebesita. Entonces era una oportunidad para que ella emprendiera y realmente supiera lo que es trabajar para mantenerse. Lo aprendí, amigos. Que realmente valorara eso, el cuidar de sus cosas, hacer su casita y eso, eso fue ahí. Porque antes ella ya había vivido sola, pero se le pasaba la platica para el mercado o cuando se fue para Malta a estudiar también se le pasaba la platica para sus cosas. Entonces ella realmente nunca había tenido que trabajar para comer. Obviamente ella llegó con el apoyo de la familia de él, pero era complicado. Y que, digamos, obviamente ya hemos contado que yo viví sola desde los 16, que me fui a intercambio, que son cosas que también te ayudan y te sacuden, pero como dice mi mamá, cuando tú sabes que igual tu papá, si sea que te mande un poquito y tú con eso sobrevives, la presión no se siente, porque no hay una necesidad. Yo la ayudé, mientras ella se ubicó en Estados Unidos, la ayudé para su estudio, que fue cuando terminó los dos semestres que le faltaban de actuación y lo hizo allá. Pero, ¿pero qué? Pero para los gastos diarios, para ir a la escuela del inglés de Tocabisa en el bus, de esos públicos y bueno, eso fue como... Un drama. Un drama americano. Fue un aprendizaje. No, en eso sí, 100% que fue un aprendizaje, como que ahí siento que ya empezó mi vida adulta, porque también pues obviamente mi familia fue como, bueno, te apoyamos. Y mi mamá, bueno, yo le pedí para un curso de actuación que yo quería hacer, pero fue como hasta ahí, o sea, como que ya si tú te vas a otro país y te estás casando y estás con este muchacho, pues ya ustedes tienen como que ser adultos, o sea, no es jugar, ¿no? Claro, siempre el apoyo, siempre el apoyo, pero ya era aprender a ser adultos. Y me acuerdo demasiado como que yo llegué con muy poca plata a Estados Unidos y pues tenía esto y él por su lado también como que estaba empezando a trabajar, o sea, él tampoco era que ya estuviera pues súper bien y fue como este cambio de típica historia, pues de llegar a Estados Unidos, tener que esforzarse el triple, un cambio de llegar a casada, o sea, era súper raro en verdad, yo a veces lo pienso y digo como, wow, no lo pensé tanto. No, no lo pensé tanto en ese momento, pero ahora sí. Imagínense cómo usted ya, no sé, siete meses con su novio, a distancia, ocho meses, era una persona que igual yo conocí hace mucho más tiempo, que aparte había estado enamorada de él como desde los 18 años. Era como ese amor idílico, ¿no? Que también eso... Es que yo creo que el problema, no el problema, las circunstancias que llevaron a que ese, a que esa relación fracasara, que llegara al divorcio, fue por... Claro, porque eran novios a distancia. O sea, no, que se acabó, no, por acaso. El fracaso es un fracaso, es un fracaso. No es un fracaso. Claro, es un fracaso en una meta que uno se pone. Pero, mano, ¿por qué no es un fracaso? Es que uno de los fracasos aprende. Pero yo siento que un fracaso, no hay fracaso. Es una palabra que es fuerte, pero es real. Un fracaso en una meta personal, casarme y formar una familia, fracasé porque no lo logré con esta persona. ¿Qué aprendí de ahí? Bueno, eso es otra cosa. Pero, ustedes pasaron de ser novios a distancia, de hablarse por Skype, de hablarse por teléfono. No, de vernos una vez al mes, en Miami, todo perfecto, en Venezuela. A ir a vivir juntos. O sea, ellos nunca fueron novios normales. Y ahí es donde está el problema. Y que ese ha sido uno de mis errores hasta mis 25 años de edad. Que no aprendí, o sea, de ese fracaso ella no ha aprendido. No, no tienes la palabra fracaso. No aprendió de fracaso. Me gusta. Te voy a empezar a decir tóxica. Ya que a ti no te gusta la palabra. Eso lo veremos en otro capítulo. Pero yo siento que es como que yo, mi psicóloga, porque he necesitado mucho a mi psicóloga, siento que tengo que invitarla al podcast. Me dice mucho como que yo ando en un rush, o sea, en velocidad. Y no vivo las etapas en el amor. O sea, no en la vida, en el amor. Como que es algo que es mi aprendizaje en esta vida. Y voy como a dos mil. Entonces yo, en vez de decir, no, vamos y despacio, como que ya, que hacemos, no tengamos hijos, tengamos una casa. Como ya, el primer día. Y es como que, no porque esté mal, ojo. Hay gente que lo va a decir, le termina muy bien. O sea, hay gente que en verdad le va bien. Sí, hay gente que le va a decir muy bien. Pero es mucho más tirar a la suerte una relación, en vez de construirla, de conocer a la otra persona. Yo puedo decir que me casé. Y el problema no es que me haya casado joven. Yo no veo eso como un problema. Yo siento, porque yo no creo que haya una edad. Fue el no conocernos. Exacto. No convivían. Solamente convivían en vacaciones, en momentos de encuentro chévere, y por teléfono, pero uno por teléfono no convive. Uno no sabe si el otro deja la cosa del inodoro para arriba. Uno, si deja la crema dental destapada, si con la obra del hogar. Exacto. O sea, uno son cosas que si ronca mucho, uno no es que le aguante el ronquido dos días, pero un mes y el tipo sigue roncando. O sea, ya son cosas que uno tiene que saber cómo es antes de tomar la decisión de casarse. Claro. Y mi ex esposo, wow, siempre suena como tan señorial, es un tipazo, o sea, es una gran persona, pero creo que no teníamos como el matching de ser compañeros toda una vida. O sea, como, no, ni siquiera como lo de química o conexión o no vibra, sino como digo, hay ciertas cosas que cada persona tiene que tener para ser compañeros de vida. Y no lo teníamos, solo había como un atracción. Yo sí creo que tenían cosas porque él, ella es muy rápida, muy veloz, es un cohete, y me lo dijo un gran amigo venezolano que te quiere mucho. No, hombre, es roque. Él ya le dijo, ella es como un cohete, o sea, como un volador sin palo, y él es muy calmado. Y me dijo, eso está chévere porque se regula. Eso parece mi papá, pero no sé, yo en cambio sentía como, yo no digo que alguien igual a mí, o sea, igual, ¿no? Tampoco me gustaría. No, pero imagínese, ¿quién se aguanta de eso? Sí. No. Iba a poner un ejemplo, pero no, mejor no lo pongo. Sí, pero siento que también tan calmado no me gusta. Claro. Porque me siento como quedándome, me siento como jalando. O de pronto sí conozco en otro momento en mi vida a otra persona, y yo realmente la dejo ser, que ese ha sido otro problema. Como de verdad, pero no hay palabras por fuera, o sea, la dejo ser, puede funcionar. Pero yo siento que ahorita a mí sí me gusta alguien que, así sea, que haga bolitas de plastilina. Eso es maduración, eso va llegando. Ok. Porque ahí me pasó. Bueno, en mi primer matrimonio, yo me caso cuando Valeria tiene casi tres años, y el que fue mi esposo fue el padre de rol para ella hasta que tuvo 12 años. O sea, él fue el que le enseñó. O sea, yo tengo como 25 papás. Sí, tres. O sea, yo le digo a mamá que no se puede separar porque yo no puedo con Emma en paterna más. Ella tiene su padre biológico, su padre de rol en la niñez, y su padrastro. Esperamos llegar hasta ahí. O sea, que espero, si digamos, hablamos del psicoanálisis, yo tengo, mi tercer hombre ya es mi esposo. Sí, o sea, me ha pasado. Claro, mami, es del inconsciente, uno busca al papá. Ya tuve dos, que no. O sea, el tercero ya es. Pero, ¿cómo es el orden? Porque el tercer hombre es el... Porque yo tengo tres. ¿Me entiendes? Ese es que fue. No, 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 no. No entiendo, explícame, explícame eso. O sea, yo tengo tres imágenes paternas en mi vida. Y digamos que eso lo hemos hablado. Mi esposo, es que mi primer esposo. Mi ex esposo, ay no, qué confusión. Mi ex esposo se parece full a mi papá, el que me crió. Que la crió. Igualito, eso me lo decía. Repetió, era igualito. Cuando yo conocí a Filipín, yo decía, es Paulo. Literal. O sea, era repitiendo, buscó su hombre. La vieja. Igualito al papá que la crió. Mi siguiente relación, digamos, más grande, siento que se pareció mucho. O sea, no es obviamente no literal, pero se pareció en lo bueno y en lo malo a mi papá biológico. ¿Me entiendes? Que hemos estado como indagando en toda esa historia. Y hasta mi propio papá lo dice. Como que yo le cuento, no papá, pasaban estas cosas. Y él, ah, yo era así. Yo era así. Entonces, por eso te digo como que puede ser. Y el tercero, o sea, la tercera es la vencida, pues, como dice. Entonces, en el mío, la tercera ha sido la vencida hasta ahora, por favor, Diosito. Y que la mía también. Yo le da cuenta a mi psicóloga. Porque ya mi bebé está confundida. Como así, el primero era el cuñado. Se lo cambiamos. El esposo de Valeria le decía cuñado. La bebé le decía a su cuñado, cuñado. Después, con el otro, el nombre. Y entonces, ahora que ya tampoco es. Entonces, ya esperemos que el tercero sea el que es. Porque la pobre niña va a quedar traumatizada. No, yo quedé traumatizada. Y sí lo sentí como si fuera una hija. Como que esos papás que ya no vio a la casa y los niños están súper confundidos. Ya yo en esta segunda vez me sentí mal. Y le dije, guau, yo no le voy a presentar a mi hermana. Un man con el que ya llevé dos años. Una vaina así. O sea, puede que no se va a morir para toda mi vida. Pero un man que no diga, pues, pucha, por lo menos 10 años. Porque, de verdad, mi hermana, yo creo que va a tener un trauma como mi hermana me lleva a hombres todo el tiempo. O sea, iba a crecer la niña con eso. Y yo tampoco quiero que ella aprenda eso. Bueno, entonces, hablando, retomando. Mi primer matrimonio, cuando me separé. ¿Por qué ya estaba diciendo yo eso? Antes de todo. Sí que sí, nos fuimos, nos fuimos. ¿Alguien se acuerda? De. Ah, de que yo me había casado. Claro, bueno, mi primer matrimonio, que sí duró más, gracias a Dios, fue el que el papá que la crió la tuvo del año y medio hasta casi los 12 años, más o menos. No, ya sé de qué estábamos hablando. ¿Qué? Que yo te estaba diciendo que él era súper diferente a mí, que nos habíamos casado. No sé de qué, nos equilibrábamos un poquito, porque yo también soy un poquito de voltaje alto, al lado de él. Él era muy pasivo, muy introvertido. Pero nos equilibrábamos un poco. Pero, pero, fracasó esa, de mi parte, muchas cosas, porque yo a él no lo dejaba hacer él mucho. Lo presionaba mucho para que fuera a se comportar de otra forma. Ah, de ahí entiendo por qué soy como soy. Exacto. Gracias, mamá, por estos ratos. Por eso te estoy diciendo que estás repitiendo todo. Mamá, pero yo quiero ser yo, yo no quiero ser tú. Pero por lo menos no has tenido hija. Mamá, por lo menos tú no bailas. Yo sí bailo, pero no hago coreografías. ¿No te gusta ponerte crop tops como a mí? Porque tengo barrigo. Pero si no tuviera, sí. En estos días, esto es un dato curioso, nos subimos a un taxi en Cali, fue súper chistoso. Y el man nos dice como que, déjenmele alguna pregunta. Estamos de mi mamá, mi abuela y yo. Tiene una pregunta, ¿usted es la del TikTok Valeria o algo así? Y entonces como que dijimos, ah, la recono... Porque fue que pensamos que me había reconocido. No sé. No sé, como por el hablado, no sé. Y él, no. ¿Sabe por qué la reconocí? Porque usted siempre anda de camiseta corta. Y no nos hemos... Y eso que en Cali la gente anda sexy. O sea, es mi insignia. Bueno, jamás. Bueno, la hermanita dice, yo quiero ponerme esto como mostrando barriga como mi hermana. Sí, la de seis. Desde siempre. Gracias, esa es la educación que le está ofreciendo. Y lo de los hombres, o sea, re mal. Entonces, yo no dejaba ser a Paulo. No lo presionaba tal vez mucho para que se comportara de otra forma. No entendía su pasividad. Pero, obviamente, eso no fueron las causas del divorcio. Pero sí fueron, de pronto, heridas que yo... O cosas que le hice a él, que él manifestaba por otro lado. Él tenía sus otras situaciones donde explotaba por esta presión que yo también le tenía. Linda, ¿y cuándo te diste cuenta de todo esto? Yo no lo sabía. Claro, yo siempre me he dado cuenta. No, pero nunca me los he contado. Porque son cosas de adultos. Yo soy un adulto con un divorcio. En ese momento, no. Tenías 11. Claro, son cosas que yo voy analizando y de las cuales aprendí y he tratado y trato de poner en marcha en mi nuevo matrimonio. Bueno, yo siento que cuando yo me casé con Felipe, a pesar de que fue así súper como loco y como inesperado y como muy desde la ingenuidad mía, yo sí, digamos, como que pronto mucha gente podía pensar como, ah, seguramente se van a separar. Pero yo sí tenía el anero como de que fuera él. Bueno. Y es algo como que yo siento que al final de cuando nos íbamos a divorciar, como que yo sí, no sé por qué, porque no lo vi en ti necesariamente, pero yo creo mucho en que las parejas se construyen y las relaciones se construyen. Bueno, se construyen, no es que crean. Es que yo me casé a los 19 y a los 20. Entonces yo sentía como que desde que las dos personas quieran que algo funcione, va a funcionar. Lejos de vibro igual, estoy tragada, la pasión y todo esto, como que si las dos personas quieren, de verdad. No, sí. Y yo siento que pues, obviamente, en nuestro caso, muchas veces quisimos, pero muchas otras veces vimos otras prioridades, como que yo también, cuando llegué a la relación con él, yo no había empezado mi carrera. No era ni la mitad de lo que soy hoy. Entonces también era otro tipo de mujer, mujer joven, que él conoció y se enamoró de ese. Cuando también fue naciendo esta Valeria, que ya con cualquier hombre que yo salgo, ya me conocí así, él no conoció esa Valeria. Entonces cuando yo ya me empiezo a convertir en esta Valeria, que soy como soy, que me conecto y voy a donde voy y todo, él la aceptó, nunca fue como que no hagas. Siempre fue un apoyo. Igual Pablo en mi vida también fue un apoyo. Pero puede que también hayan sido como wow, como esto no fue lo que yo conocí. Cuando yo terminé la universidad, a mí todo el mundo me decía que me viniera a vivir a Bogotá y él me dijo vámonos. O sea, si Pablo me dice no, yo no voy a ir a vivir a Bogotá, ¿para qué? Porque ya te graduaste, empecé a trabajar aquí y seguimos nuestra vida aquí, pues yo no hubiera sido actriz. Seguramente, un gran porcentaje de eso. Él se apoyó, montó las cosas en el carro y bueno, planeamos todo y nos vinimos a vivir acá. Él me dejaba en la escuela, la actuación de Alfonsito Ortiz, mi primer maestro que en paz descanse y mientras yo estudiaba, él hacía el almuerzo y después me recogía. O sea, fue un gran apoyo para mí. Claro, pero como Felipe, que yo siento que no era logrado ni la mitad de cosas que tengo, sino que ha sido por él el apoyo que le fue en Estados Unidos, su familia, que me abrieron la puerta de la casa, que Felipe iba, yo hacía mucho teatro, me recogía, o sea, y era el primero en que me decía como, ah, te tienes que ir tres meses a Tailandia a bailar con Don Omar, no sé, y él era como, yo te llevo. O sea, como ve. O sea, o a Los Ángeles, que yo empecé a ir, quiero ir a Los Ángeles y él era como, vete a Los Ángeles lo que quieras y confiaba en mí y eso fue algo que creo que me llevó para mi vida y para mis relaciones de que, wow, eso lo quiero en todas mis relaciones. Pero obviamente siento que digamos, al ser esta persona tan diferente al medio, al arte, no sé qué, van haciendo esta Valeria que no conocía y yo también, o sea, por mi lado, como que él me enamoró. Ya va, ya va, una cosa, usted sigue siendo la misma Valeria, simplemente que ahora tiene un reconocimiento social y un trabajo que está expuesto a las redes y a lo masivo que hoy en día es mundial, pero yo, o sea, es la misma. La misma cansona. La misma que baila y canciona, la misma, no, en serio, ella siempre ha tenido esta esencia y ella no ha cambiado esa esencia y desde antes que estudiaba en las redes sociales y que ella era una niña, ella era igualita. Sí, yo de chiquita. La Valeria nueva es que de pronto tal vez la gente te conoce ahora, pero en general. Y que de pronto hay dinero por lo que ella es distinto. Ella misma ha puesto las fotos de cuando tenía siete años, recién llegaba a Bogotá, aquí andaba en crop top, y se la hizo mi amiga más. Y bailaba reggaeton en el colegio a los siete años hacia la gasolina y me pusieron la chica reggaeton de los siete años hasta los ocho que me gradué. Tipo, nunca me quitaban ese apodo. Entonces, ella es así. Eso no es que fue ahorita. Entonces, yo creería que no es la nueva Valeria, sino una Valeria que trabajaba, una Valeria que tenía una exposición social y visual mucho más grande que cuando se conocieron. Claro, y a lo que voy a decir es como que igual las relaciones tú vas a mutar a muchas cosas. O sea, que lo hablamos también como que las dos personas que están juntos tienen que estar dispuestos a que probablemente te casaste con esta Sofía, pero esta Sofía en cinco años va a ser otra Sofía y en diez va a ser otra Sofía y por eso las parejas tienen que estar o sea, como que de acuerdo a eso. Eso lo hablaba un amigo aquí presente. Me decía como, no, porque el tío no era la simularca, ah, yo estoy hablando de ti, pero sí. Me decía esta persona como, no, es que yo conocí a mi novia, era de una manera, era así, me la describió y ahorita, cinco años después, estoy enamorada de esta persona que ya no es así, pero en cambio es así. Entonces, como que uno tiene que estar muy preparado y ahí es donde muchas relaciones se pueden acabar, como digamos la mía, como tu primer matrimonio también, que no logras, pero en otras, en tu segundo matrimonio y eso es lo que te queda preguntar. ¿Qué? Como yo siento que, no me gusta la palabra que utilizas de fracasos, entiendo por qué la dices, pero no me gusta tanto, no estoy tan de acuerdo, pero esos finales, yo siento que lo que más me pega a mí en las rupturas, que eso es otro episodio, así que no vamos a hablar mucho de eso, es como el no sentirme fracasada precisamente, como el sentir de que es una historia que tenía que llegar hasta ahí y hay que soltarle, agradecerle, y si no, en verdad, ve que ya no se puede, bueno, listo, es que fracaso es, fracaso es, si no aprendiste nada de ahí, por eso, entonces no es un fracaso porque yo se aprendí, pero cuando yo digo, cuando yo digo, cuando a veces estábamos conversando y decíamos de mi primer divorcio, bueno, es lo único que he tenido, de mi divorcio, de a ti se dudan, cuando, cuando terminamos y ya dimos fin a esa relación, que si ya ha tenido tusa o despecho, dependiendo de donde nos estén escuchando, ay, yo no vi, si tuvieras tusa, entonces, yo no tuve ese sentimiento de desamor y de tristeza con esa relación, porque yo ya sabía que había llegado a su fin y yo lo seguí amando y lo seguí amando pero ya como un hermano, ya lo seguí amando de otra forma, no como hombre, como un roommate, porque no, porque él había sido un gran padre para mi hija y había sido un gran compañero para mí, pero yo ya no tenía ese sentimiento de amor hacia él como hombre, pero sí me sentía fracasada en el sentido que había fracasado en ese proyecto de vida que había querido y anhelado construir con él, seguir madurando con él, pero sentiste miedo, o sea, como miedo de él, no, gracias a Dios en ese momento yo estaba con una, estaba muy tranquila laboralmente y no tenía miedo, digamos a lo económico, sabía que yo misma iba a poder seguir manteniéndote y teniendo lo necesario para mí. lo otro. ¿De que no me fuera a enamorar otra vez? No. Que ahí es diferente porque vamos, yo siento que mi carrera está bien y yo se siento mucho miedo en lo emocional, como que yo... Porque es que su última, su última ruptura, usted todavía estaba, usted todavía estaba enamorada, o sea, sabías que era, sabías que era necesario, sabías que era necesario, pero usted todavía, usted todavía quería a Felipe. ¿Por eso en ambas? Por eso. El diferente es mi ruptura, porque yo ya sabía, eso, en mi ruptura, yo ya sabía que yo ya no estaba enamorada de él. Por eso, por eso, tú y yo somos... Yo no tenía miedo porque yo sabía que ya había terminado ese ciclo, que podían venir, no, en cambio ustedes, ay, ya no me voy a volver a enamorarnos. Yo siento eso, amigos, yo siento eso. 12 años. Pero en eso somos diferentes porque yo siento que antes de Felipe todas mis rupturas que me tenían, pues, noviecitos, de adolescencia porque igual tuve un novio de dos años, o sea, yo también me enamoraba, pues, enamorada de adolescente no significa que es menos. No, yo siempre que terminaba las relaciones era súper segura como mi mamá, como que no, y súper bien, y yo la terminaba y era como súper racional, no sé qué me pasó, me volvió, eso es lo que no me pasó en la adolescencia, me pasó ahora. En el de Felipe yo siento que yo ya no estaba tampoco enamorada, pero había un cariño. Pero si habían vuelto, porque ellos habían tenido un medio tiempo. Usted tenía un break. Un break, y cuando ella vuelve, ella vuelve con todo, vuelve hasta con la idea y con el instinto maternal despierto que antes lo tenía cerrado. Sí. Entonces ella ya dijo, bueno, ya volvimos, vuelvo con todo, vuelvo con todo. Y ya Felipe estaba como, ya no quiero volver con todo. Sí, el man estaba como, no entiendo qué haces tú aquí. Y yo, entonces. No, pero me entiendo, fue de los dos, sino que bueno, luego se han vuelto la arepa, pero no hablaremos de eso porque es otra persona y no me parece hablar de alguien sin esa persona. Sí, pero no, no estamos hablando mal, pero ya le venía en otro mood. Pero o sea, el miedo que yo me refería cuando te hablaba de miedo es ese miedo porque yo siento que yo no siento miedo en mi vida en nada. O sea, literalmente en nada, ni laboral, ni económico, ni en la soledad, o sea, en nada, en nada, pero sí lo siento mucho en las parejas. Como que yo sí me siento y que ayer, y que bueno, ayer en el podcast ya no sé en qué orden vamos, pero en un podcast hablamos del abandono, que yo siento que como que ese miedo al finalizar las relaciones se me mezcla mucho con esa niña abandonada que no sé por qué está ahí como todavía, como no entiendo, pero yo sí siento mucho miedo y lo he sentido siempre, o sea, de formas distintas en estas últimas dos relaciones. Digamos, eso es contrario a lo que yo he sentido, yo sí no sentí miedo. ¿Qué puede ser por una cosa? ¿Qué? Porque tú has tenido hijos y yo no. Ah, sí. Porque yo a mi amiga, la que hable también que tiene una hija, o creo que no sé si fue aquí, tanto que lo hablo, ya no sé dónde lo hablo, una de mis mejores amigas, tuvimos esta última ruptura juntas, pero ella tiene una hija y yo lo que más le digo a ella es, no es que ya no esté triste, obviamente lo está ahí, también ha tenido sus downs, pero yo a ella la veo muy fuerte y entonces yo le, como que yo me siento mal y bien al verla, porque yo digo, o sea, yo me voy a sentir mejor porque yo no tengo una hija que tengo que mantener, pero ella está como mejor porque yo creo que no tiene tiempo de pensar. No, no es que no tenga tiempo de pensar, lo que pasa es que los hijos son una fortaleza que eso no se puede explicar, eso no hay palabras para explicarlo, eso hay que vivirlo y por eso, esa es la diferencia entre el divorcio con hijos y sin hijos. Claro. Porque una de mis mejores amigas está pasando por un chaca, está divorciando sin hijos y la vida es, es una vida normal, o sea, ya ella, cada uno por su lado, ni separación de bienes hubo, nada, porque cada uno tenía los, ya, chao. En cambio, hay un matrimonio donde hay hijos que hace, tanto la mujer, el hombre menos, pero la mujer aguanta hasta el último minuto porque no quiere romper ese hogar. Hay hombres que también, ¿qué pasa si no tengo hijos? Hay hombres también, hay hombres que también lo hacen, pero bueno, aquí con el perdón de nuestros tres caballeros que nos acompañan, el hombre es más cómodo. No, pero un hombre ha pasado. mi psicóloga dice que es práctico, no cómodo. Es práctico, que el hombre ya no me siento y se abre. No, pero yo digo cómodo, él no se va a ir de la casa, va a dejar a la mujer, a los hijos y todo lo que implica eso, si él no tiene ya algo por ahí tanteado, un arrocito en bajo, no lo va a hacer. Él no se va a ir de la casa si él ya no tiene algo que le llama la atención. Él prefiere quedarse tranquilito en su casa, se aguanta a su mujer, disfruta con sus hijos, vive su concepto de familia, sale los domingos a comer y todo, pero si a él no hay alguien que le mueva la aguja, él va a quedarse ahí a si él ya no quiere a esa señora, a si él ya esté un poquito aburrido en esa relación. Así, si él ya tiene a alguien que le saca el entanto y lo digo por allá, entonces él dice, ay, ya vamos a separarnos porque ya esté matrimonio y nada para más. Bueno, eso es otra cosa porque eso es de los hombres. Pero la mujer aguanta, aguanta, aguanta la última decisión de un divorcio por no romper el hogar a sus hijos. Eso me pasó a mí. Yo con Pablo, lamentablemente, sentía que ya no lo quería tanto como hombre, pero ¿qué pasaba? Pablo había hecho la labor del mejor papá que yo le pude escoger a mi hija en esa infancia, fue él. Y yo no quería romperle eso a ella. Que aparte es súper lindo porque mi papá biológico le agradecía y le agradece a mi otro papá, o sea, mi papá Pablo, el que fue esposa y mi mamá. Tipo, le daba regalos y se lo encuentra y mi papá es como, wow, gracias por haber criado a mi hija como 24-7, hacer cosas que yo no pude hacer del colegio. El Pablo le cambiaba pañales, le enseñó a amarrarse los zapatos, los dientes, de hecho, el día que me llegó la menstruación estaba con mi papá Pablo y yo sí. No, 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 no. Sí, sí. Yo fui la que lo llamé. Yo fui la que llamé a Pablo, yo me acuerdo. No, me acuerdo demasiado que yo estaba con mi papá en la casa aquí en Cedritos, me acuerdo demasiado y a mí me llegó y yo te dije y creo que tú llamaste a mi papá y tú como tú. Ah, bueno, pero yo lo llamé. Yo estaba, y ustedes ya estaban separados, creo, era súper raro, no me acuerdo. Porque nos separamos pero cuando él venía a Bogotá él podía quedarse en la casa en su cuarto. Una gente moderna. Una gente que se apoya. Pues yo no sé, es súper loco lo que dices de los hijos y digamos, obviamente lo veo pero yo no sé yo porque en mis últimas dos relaciones adultas que son las que yo llamo como adultas, yo he sido igual esa mujer con hijos, sin hijos. O sea, como que mi aferro es tanto como a construir algo ya que es como sé que las cosas no están bien. Es una idealización. Ajá, y vivo pegada y eso es lo que más estoy trabajando ahorita. Eso me pasó a mí, eso me pasó a mí con alguien con el que no me casé ni tuve una relación con una relación tan seria pero ese sí fue una ruptura que me rompió mucho. Hasta a mí. Hasta a ella. Yo lloré. Pero yo después ya sabía después cuando yo ya sé calma y ya pasa el dolor uno se da cuenta que no era que yo estuviera tan enamorada de ese ser sino de lo que había idealizado con él lo que habíamos construido lo que uno visualizaba que iba a poder construir con esa persona. Entonces, claro, yo ya estaba de 30 años, ya estaba más adulta, ya ahí y estaba enamorada o estaba en el proceso del enamoramiento y se rompe esa relación por cosas ajenas a mis sentimientos o a una decisión mía entonces fue brusco y yo sabía que yo no quería enamorarme más ahí pero después obviamente ¿Cómo me siento yo? Después ya uno va sanando y se va dando cuenta no, es que yo o sea, sí, estaba muy guapo y todo pero no era el hombre con el que yo quería envejecer pero era ahí de eso estoy mirando a nuestro público Sí, pero mami la gente está bien entonces la vas a salir así en todo el video entonces ahí tenemos la otra yo estaba tratando que hay que pedir algo y yo no voy a decir pero eso era lo que ella había idealizado que si nos vamos a vivir las afueras de Bogotá y tenemos perro y tenemos otro vivo entonces como que uno se ilusiona y uno ve eso como un ideal valga la redundancia entonces ese dolor a mí fue eso pues Sí, sí, yo creo que por ejemplo en esas últimas relaciones siento que está pegado a eso a que no era que yo sola me embalé uy, no esté si yo estoy sola del man nada que ver o sea, ambos no, nada que ver cada uno lo suyo no, era como que en la relación se hablaba de eso de esta es la casa vamos a hacer esto vamos a hacer esto los nombres que son cosas boas y que uno puede hacer entre la risa y la comedia pero que sobre todo una mujer o bueno no una mujer o un hombre que lo quiera de verdad va a quedar con eso en su interior y es como guau que ahora ya terminamos y quedamos con esta montaña de planes en la que mi vida a largo plazo ya se estaba empezando a construir porque aparte tú en una relación adulta ya tus decisiones hasta laborales empiezan a tener que ver con la relación es decir si yo trabajo tantos días tú ya trabajas un día menos porque vas a estar con esta persona porque yo también quiero construir porque también es un éxito que siento que mi generación vive un poco como y sobre todo las mujeres de mi generación vivimos mucho como no sabemos cómo sobrellevar ambas cosas como mi carrera porque quiero ser demasiado exitosa a lograr lo que yo quiera de la mía también bueno sí mi generación le ha tocado a ustedes ya están más establecidas estamos más empoderadas pero también están posicionadas le tocó aguerrear claro claro tiene razón pero a la abuela más no a mi abuela sí pues baila pero pero a la abuela le tocó duro claro fue madre soltera pero aún siento que en mi generación aún así es como ya está bien visto una mujer súper empoderada y todo pero también igual es como ah pero y cuando te casas o sea igual sigue siendo sigue siendo cuando se casan cuando son novios cuando se casan cuando tienen hijos cuando tienen el primer hijo cuando tienen el otro o sea nunca dejan y es la presión social fuerte sobre la mujer porque sobre el hombre no es así y es como que la mujer por ejemplo voy a poner un caso hollywoodense lejano que no conocemos no sabemos pero ajá voy a ponerlo porque me parece perfecto Justin Bieber ah entonces nada bueno súper famoso con su esposa no re bien y Selena que es una recontradura recontradura todo uno es como ah pero pobrecita está soltera y es como o sea se nos olvida todo lo que es Selena Gómez solo porque ya no se ha casado y que probablemente porque se casen 10 años pero bueno Justin Bieber otras necesidades otra vida se casó rápido pero como es el hombre es el que de pronto puede atraer no sé es muy raro y eso me duele mucho como verlo en la industria de que tú puedes lograr mil cosas pero entonces si no estás casada es como ah no pero entonces no lo lograste tanto o si o si exacto encasillan a la mujer que de pronto es la que solo trabaja y de pronto entonces olvida su parte personal es muy complicado ser esposa madre y profesional eso lo hablaremos en otro episodio no lo vamos a hablar antes vamos a hacer una cosa no 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 ustedes creen que casarse es necesario no eso depende como de depende mucho de pronto también de tu religión si quieres hacerlo por por la iglesia y es importante para ti como un como como una base de tu catolicismo casarse o de la religión que sea también el estar casado da un una seguridad diferente al vivir juntos y sobre todo para la mujer y en mi caso personal Jorge mi esposo él me entrega el anillo cuando tenemos un año y un mes de novios y entonces ahí yo cuando me resuelvo y me voy a ir a Venezuela y toda la cosa y tal y él se empezó a hacer el con la la ceremonia como tal entonces yo como que bueno yo trabajé traducí mi novela ta 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 después empecé a hacer otra novela y en ese en ese interín de tiempo él logró consolidar un techo para la familia porque antes era la excusa no pues es que no tenemos y tal yo yo no presioné yo no calladita ya teníamos casa carro y trabajo no beca sino trabajo y beca entonces yo le digo bueno y qué entonces pero eso fue el error mío fue que fue en medio de una discusión y él me dice no para qué si eso es lo mismo le dije no es lo mismo eso no es lo mismo y yo no dejé mi hija y mi vida porque si tú me dices vente a vivir conmigo y vemos qué pasa y yo tomo la decisión yo asumo mi responsabilidad pero si usted me da un anillo yo estoy asumiendo que nos vamos a casar como mujer y por eso hice lo que hice y por eso dejé a mi hija y por eso me fui al país y por eso dejé una carrera en Colombia entonces entonces eso fue eso quedó en pelea ahí y yo calladita ok termino yo no le dije a nadie termino de grabar mi novela agarro mis cosas y me voy y ya Valeria estaba en Malta y yo dije bueno yo tengo una amiga en México una amiga en Argentina tum tum me voy pues ya llego a Malta hago algo pero de que me pierdo me pierdo pero uno de sus mejores amigos de mi esposo que es como un hermano para él ah porque pues lo hice lo tomé la decisión fue por eso porque hablando con él que él él es una persona muy fuerte pero tiene la capacidad de ser amigo mío a pesar de que es amigo de él y él me ha dado muy buenos consejos entonces él me dijo mija si a usted no le están dando lo que usted quiere váyase y yo gran consejo entonces yo bueno termino mi novela y me voy pero yo creo que Jorge en su sexto sentido porque él tiene un sentido femenino bien despierto en algún sexto sentido se dio cuenta de que yo ya había cambiado mi mood y por eso es que planea la boda sorpresa pero entonces ahí cuando cuando tú piensas en irte todavía lo amabas todavía lo amaba entonces el amor es todo en un matrimonio el amor no lo que pasa es que también el otro tema de lo que vamos a hablar es amor propio y mis esfuerzos y mis sacrificios por consolidar esta relación donde queda yo también yo tenía yo me vine con una promesa no es el hecho de la iglesia porque ni que nada nos casamos por la iglesia pero es el hecho de ese sentir ese compromiso recíproco que no es solamente y yo la casa de él todavía en ese momento decía tu casa entonces ahí fue la pelea porque mi hijo esta no es mi casa esta es la casa de los dos y le dije no es tu casa es tu casa porque yo aquí estoy como invitada pues entonces ahí fue como lo que fue pasando y lo que fue gestionando en mí y o sea yo siempre soñé que cuando Valeria se fuera yo iba a viajar por el mundo iba a hacer cosas iba a estudiar en España iba a hacer muchas cosas que tenía planes pero bueno conocí el amor llegó este amor otra vez a mi vida y entonces voy a a recomponer ese sueño de familia y de sueño de familia yo lo tengo y este hermano se está haciendo el papanata entonces yo arranco lo decidí por mí ahí fue cuando él lo decide y me planeé a la boda sorpresa y me casó literal literal bueno respondiendo también la pregunta que nos hacían de que si es necesario casarse yo digo como que no que eso es como lo que dice mamá más que la religión como depende de la pareja siento yo que para mí Valeria si es importante el commitment o sea el compromiso y eso es lo lindo del matrimonio ni siquiera religioso así sea como una ceremonia en la playa con una paloma o sea no importa como darle esa celebración al amor y darle como ese significado de él ahora estamos viendo como una vida juntos y vamos a apostarle que nuestra prioridad es eso pues como estar juntos y construir algo entonces yo siento que a mí como Valeria si me parece importante si no bien no me caso por la iglesia o el religioso o la ceremonia tradicional es como sellar ese compromiso de una manera fuerte porque siento que claro en palabras pues obvio si uno va a decir ay si estoy súper comprometido con la relación pero no y yo sí creo como que teniendo un matrimonio pues no sé que tanta gente esté de acuerdo que quiera o sea yo siento que tenemos que ser racionales y obviamente es muy lindo pensar en la historia del amor el matrimonio y todo lo que se toco en ya pero también hay algo crudo en el matrimonio que es lo que es y es que es un negocio entendiendo que es el método en como dos personas establecer una vida que van a llevar una empresa y no está mal verlo así entonces por ejemplo yo siento que cuando yo me casé tenía que ver con eso más allá del amor y las ganas que teníamos porque igual sí me casé por amor era el sentido bueno queremos estar juntos pero no podemos solo querer estar juntos porque hay una serie de cosas que nos impiden estar juntos normal entonces tenemos que tomar un paso y ese paso fue el matrimonio para poder estar juntos ¿Pero qué cosas crees que no tuviste en cuenta antes de casarte? Yo creo que no conocernos lo suficiente y conocerse no es un tiempo o sea no son 10 años no pero es convivir o sea yo sí creo que uno tiene que vivir con esa persona antes de casarse eso es un paso eso es importante haber vivido con esa persona haber vivido con esa persona para mí a eso se sale todas las normas católicas pero sí es es importante porque ya ahí realmente sabes si vas a a convivir si aceptas a esa persona con sus errores de convivencia o con sus cosas con sus diferencias en la convivencia como lo del cepillo de dientes esas cosas si tú no son pendejadas pero uno por eso pelea y eso a largo plazo es súper maluco y yo creo que es enamorarse y luego te entra al baño y por ejemplo yo voy a decir algo de mi matrimonio a mi segunda relación y es como que yo sí o sea me dice mucho la tarea de que no iba a repetir así no se hubiera con esto ahora me fuera a casar y no vivíamos juntos oficialmente pero sí convivíamos mucho como que iba a ser diferente y yo siento que en mi segunda relación lo que creo que no lo logré pero era mi intención era enamorarme de sus defectos de su oscuridad de todo lo que yo no compartía enamorarme de eso y aceptarlo aceptarlo que siento que en mi segunda relación yo acepté muchas cosas porque a Felipe llora como que como tú o sea como que no me gusta eso porque no cambia así porque todo como porque no ves la vida azul como yo la veo azul entonces en mi segunda relación esta persona fue wow yo la veo aquí negra aquí la veo verde y yo fui como ok como que me parece cool se discutían cosas obviamente no se llegaron a muchos acuerdos de cosas pero yo siento que esta Valeria avanzó de un paso no yo me siento como que súper avancé y traté o sea no yo creo que ni siquiera traté yo creo que lo acepté lo que pasa es que puede que al final no era tampoco pero acepté muchas cosas de esta persona y quiero hacer eso en mis relaciones y eso te le da la convivencia entonces por eso respondiendo es como hay que convivir para casarse yo sí creo porque uno tiene que ver la oscuridad de esta persona y decir estoy dispuesto a amarlo con esa oscuridad aguantar mi amor es más grande que esto pero aceptar esa oscuridad es conformarse no es amarlo como es como ser humano pero pilas porque es que ahí es cuando depende de la oscuridad exacto es una oscuridad que no te agrede a ti una oscuridad que no te minimiza si te vuelve menos no está bien y ahí es cuando el amor propio que es algo que es el principal que es cuando tiene que salir y que también no es solamente es que me gusta o no me gusta no es que la persona que yo soy la Valeria o la fulana la que sea con estas cosas claras que yo quiero en mi vida le conviene estar con una persona así o a un hombre me conviene estar con esta mujer con esta oscuridad ah bueno sí porque en verdad no me afecta o wow me está haciendo menos y entonces cuando ya te está haciendo menos ya no es ah me pega o sea no o sea ya no puedo aceptar ese tipo de cosas son circunstancias yo tengo una pregunta 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 pipe pipe llega el momento del divorcio cómo explicarle para las personas que tienen un hijo que va a haber un divorcio cómo explicarle a un hijo un divorcio a mí me tocó una etapa de un divorcio duro porque ya estaba entrando a la adolescencia y es más fuerte ahí que cuando los divorcios son con niños chiquitos a mi modo de ver porque hay niños que ya se han acostumbrado que tienen dos casas desde chiquitos y me pasa con los hijitos de con los hermanitos amiguitos de mi bebé que ella ya tiene ya sabe que hay no es que no puede estar con Alesia hoy porque Alesia este fin de semana va con su papá y ella ya lo tiene claro pero con una niña adolescente sí fue muy duro y más con ella que estaba enamorada de ese papá entonces la bruja siempre la mamá la bruja que rompió fui yo entonces yo había momentos en los que ya para nosotros no tener como ese ese momento íntimo como pareja en la noche le permitíamos a ella dormir con nosotros y yo me acuerdo que yo me levantaba al baño a darme los dientes o algo y cuando volvía ellos eran una trenza del amor ellos estaban entrelazados en el amor y yo la bruja a un ladito en la esquina de la cama sola con la almohada porque ella estaba protegiendo a su papá estaba robando al marido no pero eso era lindo en el sentido de su imagen y lo que significaba para mí lo que ella lo quería para todas las familias hay que escuchar esa parte de las parejas con 25 hijos o un hijo o sin hijos no pueden perder ese momento de pareja claro nosotros lo hacíamos a propósito o sea sobre todo yo porque yo ya no quería tener esos espacios íntimos con él porque yo sabía que él todavía me quería entonces yo para que no le fuera a ver la mano por ahí entonces yo le metí a la muchacha en la cama eso era una estrategia que yo hacía pero obviamente de lo que uno se entera en los podcast pero si es difícil y sobre todo con una adolescente ella le dio muy duro sus crisis de la vida fueron con fueron con déjeme ser fueron con ese divorcio porque perdió mucho yo siento que como hasta el día de hoy me pesa ese o sea siento que el momento más difícil de mi vida en serio ha sido el divorcio de mis papás fue muy duro que ni siquiera mi papá biológico pero fue esa figura fue súper difícil fue como la primera ruptura con un hombre ya entendiéndolo como en psicología lo que me afecta en la vida adulta fue todo eso como pasó la personalidad que tenía mi papá pues que tiene que es una personalidad también muy específica no es como alguien de hablar tanto entonces todo lo que pasó lo que ya también contamos en otro episodio que mi mamá y yo nos quedamos solas en Bogotá el hecho de no tener hermanos no tener familia en la misma ciudad todo eso lo generó ese episodio de la vida real si es un es comunicarle a los hijos creo que debe ser es una responsabilidad a cualquier edad una responsabilidad y ojalá sea con con una intervención profesional y yo yo diría como yo como hija papás que vean esto wow lo importante que es o sea lo que yo sentí que me faltó sobre todo de parte de mi papá que sé que no lo hizo con mala intención es su manera de decir o sea yo sé que los papás nunca tienen como esa maldad debo hacerle esto a mi hijo no pero lo que yo pediría es como que nunca tu hijo se sienta abandonado o sea se acabó la relación se acabó el matrimonio y casa o sea todo se puede poner súper turbio pero es como yo como papá y como mamá te voy a decir todos los días que te amo que tienes tu papá que tienes tu mamá que estamos para ti sea que yo sé que no es fácil y yo sé que debe ser muy difícil pero lo digo porque pues no me he divorciado con hijos pero yo siento que lo que más me ha pesado es como haber sentido que mi papá un día se fue y nunca volvió y con mi relación con los hombres está muy ligada a eso tanto que en mi última relación yo en un momento que o sea me pareció como súper enfermo de mi parte decirlo fue como lo único que te pido es que cuando te vayas no me hagas sentir abandonada y pues yo creo que los dos nos quedamos como así porque fue como como que también fue como no entiendes o sea nadie entendió mi comentario pero me salió desde mi inconsciente a todo furor porque ese sentimiento con el que yo tengo un trauma y que digamos he tenido que enfrentarlo y por eso es como súper importante estar consciente de todas esas heridas de la infancia y sanarlas vamos a dar yo creo que voy a dar dos consejos primer consejo cuando estén en cuando cuando una pareja lamentablemente se divorcia que el espacio del hombre o sea cuando el hombre va y consigue un nuevo apartamento todos mis amigos hombres cuando se divorcian les digo ¿ya le tenés cuarto a tus hijos? un cuarto en la casa de tus hijos así sea uno para los dos que ellos sepan que en la casa de su papá tienen sus juguetes tienen su cama tienen su espacio de ellos porque cuando vayan a casa de papi el niño sabe que en la casa de papi está su espacio y que papi ha pensado en construirles ese ese calor de hogar en su propio espacio eso siempre se lo digo a todos mis amigos hombres cuando se divorcian y son testigos y se lo saben y ya va ahí es que es ahí ok no que a mí algo que me sirve tengo 25 años y en ambas casas tengo cuarto tipo de que llegamos en la casa de mi papá me pintó me llevó a escoger todo y yo soy feliz de llegar a Cali porque aparte que llegamos en la casa de mi papá tengo mi cuarto y en la casa de mi mamá también tenía mi cuarto no te lo tengo todavía lo tienes no pero lo tengo y eso es súper importante como que uno sentir que puede dejar cosas que va a volver ya cierro y para los matrimonios que están todavía unidos y solificados y construyéndose día a día con hijos no perder los espacios de pareja de intimidad digamos yo trato por lo menos una vez a la semana tener una cena romántica con Jorge nos vamos aunque sea ustedes son re románticos pero tenemos que mantenerlo y a veces nosotros no tenemos con quien dejar a la niña un familiar en Venezuela con quien dejarlo seguro entonces casi todos los paseos o las salidas siempre son con ella entonces se convierte en paseo familiar de vez en cuando se nos presenta la oportunidad de poder dejarla con alguien de plenamente confianza y bien cuidada y tratamos de darnos esa escapadita porque es muy diferente salir a cenar o salir de un paseito así sea un fin de semana solos o con ellos hay paseos totalmente diferentes entonces esos espacios de pareja fortalecen la pareja como tal y al estar la pareja bien pues la familia está bien mi consejo para cerrar que es un consejo que me estoy diciendo a mí misma mientras lo digo frente a la cámara y frente a estos maravillosos compañeros es wow yo creo que el amor no es suficiente para casarse o sea es como en ninguna relación pero en el matrimonio menos o sea en el matrimonio en verdad hay que pensarlo como una empresa racional de wow esta persona me conviene no es que ni siquiera hablemos de material ahora no espiritualmente esta persona me conviene porque yo soy una mejor persona al lado de esta persona me suma me cuepucha me reta cada día a ser esa valera que quiero ser o esa persona desde ahí y ya obviamente ver tu trabajo la economía todo esto creo que eso el amor no es lo único y dos aprender a conocerse yo tengo creo que dos o tres amigos con relaciones que literalmente se comprometieron mucho antes pero la boda como tal la tuvieron casi que siete diez años después y son matrimonios y relaciones que me parecen increíbles yo no es que me esté deseando estar con nueve o siete años o sea ojalá pues bueno no sé pero digo a lo que hoy es como se conocen conocieron las familias para mí la familia era siempre algo que yo dejaba como ah qué importa obvio la familia no hace a la persona necesariamente pero eso es un círculo de personas con las que vas a convivir el resto de tu vida igual pero sobre todo también que o sea en este caso pues que yo estoy con un hombre como ese hombre percibe a su familia como es su relación más allá de si el papá o la mamá o los abuelos me caen bien o me caen bien si yo les caigo bien o sea más allá de eso es ver también como tu pareja tiene esa relación con la familia si a ti te gusta si la compartes si no la compartes yo siento que el tema de las familias en todas mis relaciones creo que en la única que como que sí la miré me fue demasiado bien fue mi primer novia a los 14 años pero era un tema como que hay que de verdad o sea eso de que uno se casa con la familia es súper real es real y yo siento que yo nunca yo en verdad como y me han tenido o sea ojo aclaro todas las familias que he tenido han sido familias que me han abierto la puerta y han sido increíbles no he tenido una mala relación jamás y los quiero y a todos los tengo en mi corazón pero es algo que no he mirado o sea lo he dejado muy al lado y luego he entendido muchas cosas ver todo eso y ver el círculo o sea como darte la oportunidad de conocer por ejemplo yo que estoy en el medio ver como mi pareja lleva su medio y que esa persona también pueda ver de pronto wow si puedo con ella y su medio o no lo puedo con ella y su medio entonces como dar esos espacios antes de hacer un compromiso sea como se la quieren llamar tan grande hay que tenerlo en cuenta una pregunta que le dirían a todas esas personas que no han encontrado su media naranja nunca porque pues por lo visto ustedes tienen mucha experiencia en el matrimonio pero hay personas que no y que están solas y llevan mucho tiempo solas que podrían decirle a ellos uno la media naranja no existe la media naranja eres tú mismo y hay que cagarla hay que cagarla o hay gente que no sé ya lo entiende no sé pero siento que hay que vivir o dependiendo de tu crianza es entender tú eres tú y tú vas a estar contigo porque es que hasta puede que te cases la otra persona se muera o sea ni siquiera es que terminen o algo malo pasa es como la vida es incierta tú no puedes poner como el amor hacia otra persona amigos familia pareja o sea el amor está en ti eso creo que es fundamental entenderlo yo apenas lo estoy aprendiendo no se sientan mal y ya me casé y lo entendí después y creo que eso más que una media naranja es conseguir como un partner como un compañero que tú sepas que tú puedes estar solo y te vaya súper bien en la vida en todos los sentidos pero que tú digas wow pero esta persona es un 10 y me suma en esto en esto en esto en esto pero una suma nunca un complemento o sea creo que ese error de como yo estoy mejor si estoy con esta persona y si puedo ser si soy con esta persona está mal o sea siempre es como puedo ser mejor pero no es que sin esa persona no soy creo que hay como un cortocircuito entonces tú eres la naranja completa tú eres la naranja completa pero ya me olvidé lo que iba a decir ay perdón tú eres la naranja completa que que consejo a todas las personas que no han ah bueno que si tú eres una persona que en verdad sientes que no has conocido el amor que no has llegado a ese punto llámanos te hacemos una cita tal vez hay que evaluarse porque de pronto es uno mismo que se está cerrando a conocer otras posibilidades a conocer otra gente desde otros o sea hay veces que la gente dice no es que yo no quiero o hay gente no yo ya tuve una ruptura y no quiero volver a pasar por eso o yo me protejo tanto me protejo tanto que no quiero que nadie me lastime y no se abre a la posibilidad y si eso llega eso llega y eso se siente cuando llega eso fluye y eso nace en ti o sea que si no te ha llegado tranquilo hay que relajarse y tampoco andar buscando porque hay gente que anda buscando todo el tiempo y así tampoco es así tampoco es yo siento así como no castigar la humanidad por una relación que no terminó como querías siento yo que que eso es como a los que no tienen amigos porque es que un amigo me traicionó en un momento es como bueno te traicionó él no la gente entonces lo mismo el amor como que yo soy la persona que a pesar de que estos últimos dos relaciones no han terminado como yo he querido yo creo demasiado en el amor y estoy demasiado abierta obviamente hay un proceso en el que uno tiene que sanar pero estoy demasiado abierta que yo creo en el amor y que el amor está donde tú quieras estar ajá último consejo antes cuando tengo una ruptura hay que sanar esa ruptura antes de empezar una nueva una nueva relación eso no sirve eso es lo mejor estar tranquilo uno con uno mismo ya estar listo y después ahí sí abrirse las posibilidades que te dé el universo y Dios y la vida para enamorarte de nuevo porque si anda si empiezas una relación sin haber terminado sanar la otra eso no nos lleva a nada bueno entonces es como un último consejo bueno bueno gracias amigos por este episodio me encantó no olviden seguirnos en nuestras redes oírnos en Spotify y vernos en YouTube nosotras somos la Sandoval sí mamá e hija chao